¿Qué sería de mí si no me hubiera convertido? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras tú salvado? Iría camino de condenación, religiosa perdida y sin salvación Como oveja que no tiene un buen pastor Como oveja que no tiene un buen pastor Sería como hoja marchita arrastrada por el viento Sería como suciedad y trapo de inmundicia Solo por tu evangelio hay el perdón Solo por tu evangelio hay el perdón Que perfecta la obra ejecutada en el Calvario Donde acudí a la cruz para poder ser perdonada Quitaste el vacío de mi corazón Me salvaste del juicio y la condenación Solo por tu evangelio hay el perdón Solo por tu evangelio hay el perdón Sería como hoja marchita arrastrada por el viento Sería como suciedad y trapo de inmundicia Solo por tu evangelio hay el perdón Solo por tu evangelio hay el perdón Solo por tu evangelio hay el perdón No por tu evangelio hay el perdón Gracias por ver el video